Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a lo de porque quiero, a semana intensiva de lo de porque quiero, entonces voy a presentar las dos charlas más que hay esta semana, porque tenemos sesión intensiva porque hay alguien que está en la ciudad y se ofreció una charla y cuando eso pasa el tiempo lo metemos ahí porque es valioso pues, y está en la ciudad alguien que es un astrónomo de la Universidad de Harvard que se llama Juan Rafael Martínez y la sesión de él es un tema que le apasiona que se llama Vivimos en una simulación de computador, es una teoría que hay por ahí. Y el día jueves viene la gente de Folk Up Nights con lo que es eso, es vamos a estar aquí tres personas contando historias de fracaso o nuestra historia de fracaso, yo voy a hacer uno y hay otros dos personajes, entonces están invitados el jueves a esa sesión. Y bueno, también recordarles que el aporte voluntario, uno está listo, uno tiene calcomanías para que lleguen ustedes, el otro es el aporte voluntario, el que vive lo doy. Y bueno, sin más, entonces tenemos a Angela Mariana, una ingeniera geológica con patrimonio geológico, ciencia, identidad y cultura. Muchas gracias y un aplauso para ti. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Espero pues si de pronto tienen alguna pregunta durante digamos la presentación de esa charla, como pueden decir cualquier cosa, vamos como conversando. La idea es de pronto que ustedes también aporten desde sus experiencias personales a este tema. Bueno, me gusta empezar cuando habla del patrimonio geológico con estas frases que es de la Declaración Internacional sobre los Derechos de la Memoria de la Tierra. ¿Por qué me gusta esta frase? Principalmente la segunda parte, porque habla de que nuestra historia y la de la Tierra son una. Lo que va a pasar con la Tierra nos va a pasar a nosotros, porque estamos viviendo en ella, ¿cierto? Entonces es momento de reconocer que la Tierra tiene también sus particularidades que debemos nosotros reconocer, proteger y tratar de preservar para las futuras generaciones. La charla se titula Patrimonio Geológico, ¿cierto? Pero yo quería también hablar de qué se conoce como patrimonio. Siempre que hablamos sobre patrimonio estamos hablando sobre algunas características, sean culturales, religiosas o manifestaciones en monumentos u otras manifestaciones que nos están representando como personas. El patrimonio entonces tiene, debe tener un referente de identidad para las personas que lo estén valorando. Es decir, que nos representen como miembros de una sociedad y de una cultura establecida. Debe también estar relacionado con la memoria del pueblo. Es decir, la sociedad colectiva se reúne en esa experiencia y está representando lo que se ha recogido como experiencia a lo largo del tiempo. Y además debe estar ligado a la cultura, lo que ha definido al hombre actual. Entonces, en ese orden, digamos que estas tres características son lo que define la UNESCO como patrimonio. Entonces, aquí es donde podemos hablar de patrimonio arquitectónico, cultural, inmaterial, todas esas manifestaciones. Dentro de esto también debe ser entonces enmarcado lo que es patrimonio geológico. Lo quiero mostrar al principio como para que tengamos claro de que tiene que representar lo que somos como personas, la misma geología, que es el entorno donde nos estamos moviendo. Y eso debe concluir en la identidad de un pueblo. O sea, el patrimonio, sea cual sea, debe ser parte de la identidad de las personas, de las comunidades que están, digamos, haciendo uso de él. Así que el patrimonio geológico debe también estar enmarcado en estas definiciones que estoy mostrando acá. Es muy fácil ver patrimonio en cosas que estamos más habituados, de pronto, que nos han mostrado a través de los años. O sea, es fácil saber por qué Cartagena está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es fácil de pronto ver por qué el Parque Nacional de los Cartagena también está. O sea, nos despierta algo, un sentimiento, queremos protegerlo. Nos recuerda algo de nuestra cultura, de nuestro espacio, de nuestro entorno como colombianos específicamente. Distinque, nos recuerda algo sobre lo que es nuestras características de evolución a través del arte. Y eso también lo que es el paisaje confetero. O sea, es algo que nos representa, sabemos que el café es lo que nos está en el muslo. Es muy fácil verlo desde ese punto de vista. Igual que el carnaval de Barranquilla, que digamos es más patrimaterial de Colombia, de la humanidad, pero propio de Colombia. Y tenemos, digamos, algo más difícil de ver, que también es reconocido como Patrimonio de la Humanidad, que serían los palaguayú. Algo muy único, muy de Colombia, que representa esa cultura, que nos está diciendo que son colombianos, aparte de una etnia, pero que nos representa como colombianos. Entonces, si de lo que nosotros vamos a conocer con el tiempo, nos vamos sintiendo orgullosos. Pregunta, ¿qué viene en este momento? Bueno, es fácil verlo como un ento, es decir, las murallas de Cartagena. Es fácil verlo de pronto el carnaval, porque hace parte de la cultura. Pero entonces, ¿cómo vamos a envolver términos con la geología? ¿Qué es lo que puede relacionar la geología y el monido? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, va a comenzar mirando. Esas son algunas de las características que exige la humanidad para que yo pueda hablar del patrimonio de la humanidad. Dentro de esta, está destacada que habla sobre los seres representativos de la historia de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué estas características que han modelado el paisaje, que nos han permitido tener el territorio que tenemos ahora, que son irrepetibles? Dentro del imaginario humano, la vida de una persona que al máximo 80 años, dentro de ese tiempo no se van a poder volver a tener ciertas características que nos han modelado el paisaje, como lo conocemos ahora. Entonces, a veces, perder esas características es lo que nos va a impedir, digamos, entender más adelante o transmitirle a las generaciones futuras cómo llegaron a tener lo que meto bien. Porque el paisaje que nosotros tenemos ahora, independiente de las acciones que hagan las obras civiles, es estático, porque nosotros no tenemos la posibilidad de ver esos cambios. Entonces, el tronisco lo está, digamos, exaltando como algo que puede ser también declarado patrimonio. Digamos, es más confuso verlo porque puede despertar, depende de un observador, puede despertar diferentes apreciaciones. ¿Por qué es complicado a veces verlo? Porque los recursos naturales pueden ser renovables, reutilizables y no renovables. Pero no renovables es donde se enmarca el patrimonio geológico. Esos que no son renovables tienen críticas de ser agotables. Lo vemos con el petróleo, lo vemos con el oro, lo vemos con los diamantes, todas esas, digamos, mientos o representaciones geológicas que son agotables, escasos. Vemos que hay yacimientos muy escasos en algunos lugares del mundo y muy costosos. Comprar, comprarlos, extraerlos. Y estos no están representados únicamente en dinero propiamente dicho. ¿Qué cosa está representado en medio ambiente, entorno, cambios en la forma en que las personas se relacionan y se comunican? Entonces, con eso podemos ver que esto refiere a la geodiversidad. Cuando hablo de geodiversidad, me refiero a la idea de elementos geológicos. ¿Son consumibles y renovables? Tienen esas características. Entonces, aquí empezamos a ver, vamos a pensar que solamente sirven para explotarse. No nos despiertan nada más, vamos a un sentimiento de querer producir a través de ellos, de querer sacarlos, de querer transformarlos, que no está tan poco más. Pero la idea es también entender que hay ciertos puntos que pueden ser utilizados de una manera diferente. En este sentido, podemos ver cómo la cultura se va acomodando también todo. La geología se hace parte de nuestra, digamos, de nueva, de nuestra forma de socializar, de parques. Colombia, como pueden ver, entonces, tiene tres cordilleras. Esa manera nos ha dividido de alguna manera, nos ha permitido, digamos, establecer ciertos aspectos culturales que no vemos a veces con entre ellos. Esa sería la primera, digamos, estación o interacción que hay entre el territorio y la geología, personas y la geología. Tenemos también las ciudades, las personas que entienden a adaptar al entorno que tienen. Vemos por ejemplo las malocas en Santa Marta, vemos también la misma extensión del Valle de Aburrá, que nos hemos ido acomodando a esas lomas que nos tocaron. Y eso es algo muy típico de Medellín, no se ve tan arraigado en otras zonas del país, eso es, digamos, único. Y aunque no lo veamos de manera cotidiana, nos define a nosotros, digamos, como habitantes de Medellín. Estamos acostumbrados a esas lomas, a construir con escales tan típicos de la ciudad, que no se ve en otra parte. Nuestra ciudad es una ciudad roja. Fuimos los primeros que empezaron a construir con más destillosos, es decir, ladrillos. Y eso se empezó a expandir por economía a otras ciudades de Colombia. Pero ya va siendo los elementos geológicos, ya van siendo parte de nuestra identidad. Como, digamos, una comunidad que hemos denominado paisas, que hemos denominado yoqueños. También no podemos separar, obviamente, dinámicas, los procesos geológicos, que también pueden ser considerados parte del patrimonio geológico, porque son los que nos ayudan a entender cómo se están, digamos, evaluando las formas, cómo estamos evolucionando el paisaje. Y luego esos procesos se hacen entre los grandes desastres que han impactado a nuestro país. Acá tengo, digamos, la Gabriela, y ahora que todos lo tenemos en la mente, todos lo tenemos como en el imaginario. Sabemos qué pasó con estos dos procesos. Y ahora también en nuestra historia, ya todos tenemos la experiencia para no construir cerca de un volcán. Todos tenemos como la experiencia con esto. Se va siendo parte también de nuestro cotidiano. Es también relevante ver que los elementos de la geología están dentro, incluso, de nuestra definición de lo que es administrativamente o políticamente el país. Vemos algunos escudos de departamentos, de municipios, que tienen algunos elementos de geología también integrados. Por lo mismo, el territorio y todas sus variantes vienen a ser parte, que es nuestra identidad. Y tenemos también elementos geológicos que vienen a ser utilizados de manera recreativa, de manera didáctica, que a veces no entendemos parte de la geología. Simplemente los utilizamos porque nos parecen, digamos, atractivos, como es la Catedral de Sartes y Paquirá, que tiene toda una interacción turística, además tiene interacción activa en este momento. Pero nosotros la habitamos más por el aspecto religioso que está amarrado, digamos, de alguna forma, a lo que es la Catedral Mirna. Y tengo un ejemplo acá de los guachos de San Río Claro, que también se usa con fines deportivos, fines, digamos, didácticos, pero es un claro ejemplo de toda esa franja de cavernas que existe en Antioquia, que es muy única, por ejemplo, muy pequeña, es muy especial por las características geológicas que tiene, pero la estamos usando sin conocer el potencial geológico. Así mismo, traigo acá, digamos, a estas dos empresas colombianas reconocidas, obviamente, porque tienen su conexión directa con la geología, ecopetrol y argos. Ya quiero llamar la atención en estos logos. Colombina tuvo la luna, muy romántico, pues se puede ver, pero hace parte de la geología, lo que es la geología planetaria. Y al fina, obviamente, con si lo eres. O sea, llamando la atención con todos estos ejemplos que estoy, digamos, hablando, que estoy mostrando, lo que quiero que quede como en evidencia, es que la geología se parte de todas nuestras conexiones con el resto del mundo. O sea, no es intercambiar de saberes, nuestra, digamos, de expresar nuestras curas, nuestros aprendizajes. Todo se hace a través de geología, está interiorizada con nosotros, solo que nunca nos detenemos a ser parte de nosotros. Tenemos acá también, importante resaltar, y es las actividades. Las otras actividades tenemos, esto es un primer dibujo que hicieron los maules cuando llegaron a la laguna de Tierra de la Cota, con la leyenda del Dorado. Los dos son elementos geológicos, si los ve un geólogo puede interpretarlos con su luna. Estas pequeñas colinas que se llaman cerros media naranja. Todos estos elementos geológicos formaban ya parte, vinieron a, digamos, hacer la unión entre dos culturas diferentes, los indígenas que hacían sus rituales y adoraban sus dioses acá, y también los nobles que llegaron acá con esas ansias de poder extraer de lo que ellos estaban votando con sus rituales. Y tenemos acá una representación del santuario de estas enlajes en Limpiales, donde todo el paisaje que rodea a la iglesia, pues la iglesia misma, la religión hace paisaje como propio, y el paisaje es indudablemente presentación geológica de lo que es la iglesia, en la dinámica que da por esta parte de Colombia a través de años, pues... Entonces, quise traer como estos tres ejemplos, aunque no pueden contar más, de cómo la cultura también nos está, digamos, jalonando hacia esas expresiones geológicas, tomar propias y hacer las festividades. Tenemos las fiestas del Utatá, tenemos las fiestas del Cerro Quitazol, que son, digamos, las que más tenemos cerca, las que más vivimos, y tenemos acá el helado nacional del cargo de Bomo. Pues Colombia es un país de reinas, y es de reinas, y también tenemos entonces lo que es el reinado de la reina Bomo. Esto llama particularmente la atención porque ya están jugando nuestras festividades, nuestra cultura, nuestras fiestas giran en el momento a elementos geológicos, pero no los estamos entendiendo. No estamos de verdad sabiendo por qué son tan importantes dentro de la cultura. En eso también podemos citar las fiestas del oro en medios de Antioquia, que particularmente es un municipio apenas a raíz de las invasiones que las personas empezaron a hacer para estrar allá. Y toda la dinámica, todo el, digamos, el crecimiento del que ha sido a raíz de eso, de la extracción del oro, de los nuevos yacimientos que se encuentran, de las nuevas, digamos, experiencias que se tienen en estos yacimientos. Entonces, vemos que la gente está íntimamente ligada a la melodía. Esta particularmente me parece muy interesante mostrárselas, porque vemos la comunidad común y corriente, vemos comparsas, vemos disfrazas, vemos juntaje. Lo interesante de este video es que corresponde a la acción de este lugar. ¿Alguno lo conoce? No saben dónde quedan. Es que es de Venecia. Sí. Cerro de la Tusa. En Venecia, Antioquia, ¿cierto? Y este es el sitio. La población celebra aproximadamente 16, 15, 16 años las fiestas del Cerro Tusa. El Cerro Tusa es un antiguo cuno volcánico, es decir, el Oja, hace unos cuantos millones de años. Ya no funciona, pero es donde quedó lo que, digamos, la forma como tal de lo que era el volcán. Pero para la comunidad, esto apenas nació hace 16 años y es símbolo, es ese símbolo, digamos, de culta. Las fiestas son en torno al Cerro Tusa. El último, ustedes pueden de pronto buscar la programación año tras año, el último día, ETA, es escalar el cerro. Y es lo más importante, digamos, de toda la situación. Importante destacar de esto, que en pronto se ha fijado en que hace parte del logo de la Federación de Cafeteros. Y era también el antiguo logo de Juan Valdés, solo que el logo pues lo han ido modificando y ya solo quedó la cara del señor con el burrito. Pero entonces, mira, estamos hablando de que se ha ido, estamos íntimamente ligados en este momento con lo que es la geología. Y nos ha dado cuenta de eso, o sea, nos sentimos ya representados, porque Juan Valdés, la marca pues para todos el símbolo de Colombia, nos representamos hablando de esto. Y no nos habíamos dado cuenta de que viene de una característica geológica en nuestro departamento particularmente. Entonces ya fue todo esto, listo, ya sabemos que tenemos, estamos íntimamente ligados al territorio, ya sabemos que muchos elementos geológicos están relacionados con la cultura, con las festividades. Tenemos mucha relación con esto, entonces la pregunta es, ¿y cómo reconocemos qué es patrimonio geológico? O sea, no cómo saber. Entonces, si yo les hago algo, de pronto les hago este momento y hablamos del patrimonio geológico de Medellín, ¿qué se les ocurre que puede ser el patrimonio geológico de Medellín? Listo, el volador. ¿Qué otra cosa puede ser? El río. ¿El qué? El río. ¿Qué otra cosa puede ser el patrimonio geológico? El río de las quebradas. Listo. Ahí hay una cosa importante, y es que si hablamos, el patrimonio geológico se tiene que entender por escala. ¿A qué me refiero con escala? Si voy a hablar de Medellín, todos los que Medellín podrían decir es que mi quebrada es bonita, por mi quebrada ando, por mi que vengo senderos peatónales, ¿puedo? Pueden venir un montón de cosas. Pero si voy a hablar ya de Antioquia, puede que la quebrada de, digamos, el barrio X de Medellín no sea tan relevante. Estos están haciendo los últimos 70 años de investigación en el mundo, y se denuncian que apenas está, digamos, empezando a formarse y a vender en Colombia. Lo que se ha tratado de hacer con esto es, bueno, vamos a ponernos claros, si hablamos de Antioquia, si hablamos de un lugar más grande, qué es y qué no es patrimonio geológico. Por todas las quebradas pueden serlo. Pero estamos de acuerdo, por ejemplo, en que el Cerro Tutelar sí, por ejemplo, el Gola de Ola. Y si vamos a comparar el Gola con, digamos, el Nutibara, ¿cuál creen que tenga un avance? ¿Cuál? Patrimonio geológico. Bueno, entonces, la definición de patrimonio, ya que estamos, claro, según la UNESCO, ¿cierto? Representa a esa persona, representa la identidad, ya sabemos que nos representa, pues, hablar de que es patrimonio, nos tenemos que ver representado en eso y lo queremos gestionar para que nuestros hijos, nuestros nietos, lo conozcan y también. Y llevados. Exacto. Listo. Pero entonces, ahí pasa algo. ¿Cuál es más importante? Si desde el punto de vista cultural, ya lo trae la identidad. Pero desde el punto de vista geológico, ahí es donde entonces entrar a jugar otros factores que son más científicos, más técnicos. Pero que nosotros, en el tiempo que venimos trabajando este tema, lo que queremos es darlo a entender de una manera tan sencilla que cualquiera pueda entender por qué puede ser más importante el Nutibara, que el volador o los dos tienen la misma relevancia. O sea, en el caso de estos dos cerros, los dos están mal, porque los dos son la misma ropa, los dos están ubicados en los mismos lugares. ¿Qué le gana al volador o qué gana en el Nutibara? El volador está más ubicado ahora en la recreación. El Nutibara ya tiene esa parte cultural, solito paisa, está... Exacto. Ahí empiezan a jugar otros. La fauna, la flora, la estructura. Por ejemplo, el volador tiene evidencias arqueológicas, tiene un museo ya establecido. Entonces, empezar a puntear. Uno hace una línea de pros y contras y va mirando qué gana, qué le puede hacer, qué no. Pero siempre empezando con lo geológico. Porque hablar, digamos, de las quebradas en Medellín, puede que no todas antes, porque pueden que no todas sean nacimientos específicos de agua. Probablemente el nacimiento del río va a tener que ser un patrio eológico, porque no se está hablando del agua. Vamos ya a ir ahí para protegerla. Todos sabemos por qué tiene que ser protegida, es importante. Entonces, con eso, existen dos, digamos, cosas que diferenciar. Yo puedo hablar de lugares de interés geológico. ¿Qué es un lugar de interés geológico? Todos los que mencionamos. El grado de Medellín, el cerro Nutibara, el cerro no volador, el río. Son lugares que cualquier persona le ve potencial y que son elementos de geología. Pero el patrimonio geológico, dentro de esos lugares, perdón, yo tengo que tener sitios que hayan características como estos, que sean sitios únicos, en términos técnicos geológicos, únicos que no haya el lugar parecido, que sean modéricos. O sea, ahí puedo entender cómo toma una estructura geológica. Es decir, como ejemplo, un ejemplo muy visual, ¿por qué la piedra del peñón en esa forma? ¿Por qué no tiene otra? Eso es un sitio para entender cómo la erosión, que es el proceso mediante el agua y el viento, me van desgastando la ropa hasta volverla de esa forma, me pudieron formar lo que vemos ahora. Entonces, eso sería un modelo, importante desde el punto de vista geológico. Entonces, hay varias características geológicas que yo puedo resaltar en el interés geológico. ¿Qué va a ser el patrimonio geológico? De estos sitios, la mejor representación, porque además cumpla con esas características de interioridad, integrarse en las personas, de hacer parte de su identidad, de su cultura, presente, que se sientan como cómodas con el concepto, que puedan decir eso, hacer parte de mi identidad, y quiero que lo conozcan las generaciones futuras. Existen múltiples definiciones de patrimonio geológico, incluso hay una en este momento oficial del servicio geológico colombiano. Yo traigo, digamos, la que a mi personalidad me gusta, y con la que más me identifico, por esta última parte, que incluye todas las características geológicas, que pueden ser patrimonio, pero me está hablando de su correspondiente valor, científico, cultural, educativo, paisajístico o recreativo. Por primera parte, porque el patrimonio como tal, debe ese evento que las comunidades puedan usar. Entonces, no tiene miedo de que yo diga qué X lugar es patrimonio geológico, pero en realidad, no le tengo permitido a las personas, digamos, entrar, conocer, visitar. En ese sentido, por ejemplo, yo podría decir que la Catedral de Paquirá sería un patrimonio geológico, pero mal utilizado, porque me dando la entrada, ¿cierto? No es decir que todo tenga que ser gratuito, pues costos de manutención. Pero en ese sentido, no estaríamos permitiendo de ciertas personas de bajos recursos acceder a conocer ese lugar y entenderlo. Entonces, ya estamos pasándonos con el concepto del patrimonio geológico, entendiendo como esa parte técnica, digamos, social que debe mezclarse para poder decir que algo es muy geológico. Podemos preguntarnos cómo es patrimonio geológico, quién y cómo lo determina. Bueno, pues lo debe hacer un geólogo exclusivamente, lo debe hacer otro grupo multidisciplinar, y pues con él. Es lo más importante. No es en ese sentido presentar su patrimonio y dejarlo ahí guardado para que nadie lo mire. Por ejemplo, la Mona Lisa, el mundo sabe que es una obra muy importante, pintada, con un especial que no se ha podido reproducir en totalidad, todo eso. Pero está exhibida. Y algunos, digamos, defensores piensan que es una equivocación, que esa obra está expuesta a que la dañada, que de pronto la deteriore. pero los organizadores de las exposiciones piensan que si no se le muestra el público está haciendo nada, no se le está mostrando que en realidad hay algo valde esa obra. En el patrimonio geológico lo primero es catalogar. ¿Qué es catalogar? Lo que hicimos ahora en un momentico. Lo que vamos a hacer fue catalogar. Primero, conociendo. Para catalogar, primero conocer. El territorio para estudiar. Por ejemplo, en Colombia sabemos que contamos con tres cordilleras. Las tres cordilleras de orígenes distintos. La de la mitad es la central es la cordillera que tiene los volcanes, que tiene los nados, que tiene como toda, incluso toda esa, ese suelo está en el cultivo de café. La oriental, que es la uva que levantó, o sea, la que más estuvo por más tiempo en el océano, es la que tiene más fósiles, la que tiene más materiales limosos que usan para las conteras y la occidentina se ve parte de esa rama, digamos, más relacionada con volcanes, con rojas profundas, con rojas que se forman más lentamente. pero tenemos esa variedad de las conteras, tenemos los llanos orientales que tienen muy, se caracterizan por las alturas, por formas, digamos, específicas, tenemos la zanjarena, la zanjarena de San Lucas, tenemos una aventura por acá en Colombia, unos 5.770 metros, solamente viendo este pequeño mapa ya podemos sacar información biológica que nos habla de que tenemos un territorio muy diverso y que aquí hay cosas incluso que nos sirven para dejar procesos que sucedieron en todo el mundo. Ejemplo, nosotros por acá en Boyacá, en Villa de Leiva tenemos lo que son grandes fósiles, no sé si han escuchado alguna vez hablar de esos fósiles marinos que hay en Eiva, son muy grandes, hay muchos museos comunitarios, la jefe, el sector, los fósiles, esos fósiles solamente en registro de esos animales grandes, porque algunos incluso superan los 8, 10 metros en Eiva. Eso tiene una etapa de la tierra que se llama Cretácico, donde la mayoría de los continentes están sumergidos y solo hay aviones tan grandes en Colombia. Si vamos a España, si vamos a Londres, a otros lugares, van a haber caracoles pequeños, animalitos diminutos, entonces nosotros si nos ponemos las pilas podemos ser referente mundial vengan a conocer la fauna de ese periodo de tiempo igual para todo el mundo, pero que solo está en Colombia. Y todos a veces ni siquiera sabemos que tenemos ese referente mundial. Ese es un ejemplo entonces, ya que hay, bueno, vamos a ver qué lugares son más relevantes. Nosotros el ejercicio con Antioquia y por ejemplo en Antioquia encontramos 115 lugares que sea por turísticas, por agencias de viaje, por la misma población, los niños, se consideran puntos de interés geológico. Son únicos para la región, son destacados, son hermosos, pueden ser vistos pues de una manera paisajística muy llamativa, también está para catalogar patrimonio. distribuidos pues en las nueve en el de Antioquia como la mucha cosa, como el gráfico, siendo la más llamativa el diente. ¿Y qué hay en el oriente? Exacto. Entonces vemos que la gente, o sea, los antioqueños ya saben, ya están identificando lo que más lo representan. La gente que viene, yo creo que les ha pasado con familiares de pronto de regreso, amigos, que siempre que llegan a Medellín, yo quiero que queden al peñor, ya nos representan y nosotros mismos le estamos dando ese valor, ya es digamos la zona que más destaca dentro de esto. Y ya conociendo, catalogando, sabiendo que qué es lo que uno debe hacer después desde un punto de vista técnico, valorar. ¿Cómo valora uno? Hay muchas metodologías, todas son cualidades, es decir, más o menos lo que el geólogo piensa que es importante. Y es, digamos, no hay una forma de hacerlo cuantitativo porque no hay método de numerología, pero, digamos que un inventario es que sea lo más preciso posible para llegar a que sea exacto, pero entonces si hacemos una persona que sea muy aficionada a un geomorfólogo, va a darle más valor en Medellín a los cerros tutelares, mientras tenemos de pronto de una persona especialista en tectónico de base importancia a las fallas pequeñas que hay en alrededor. Entonces, digamos que los geos se van cerrando y a veces es lo que surgen en unos inventajeños dentro de inventarios más grandes que la idea es unirlo y tenerlo con los dos. En ese sentido, dentro de Sigas en el Mungueles a pesar de que las metodologías cambian, esos son los cuatro que siguen la mayoría y que consideran importantes, el arco mueble e inmueble. ¿Por qué? Que dentro de esto yo puedo tener como patrimonio mueble las colecciones privadas, hay gente que se dedica a coleccionar cosas, a coleccionar minerales, a coleccionar incluso libros de geología, hay tres trabajos muy importantes que han desarrollado en Pañas que han venido a Colombia solamente a cartografiar todo eso se considera también patrimonio geológico de la nación, entonces no es solamente a ver también de que estamos hablando el río, la montaña, también podría entonces entrar en eso, un ejemplo, las muestras tienen en custodia el parque Explosión, una colección muy grande que existía en San José, Dios de Cerro, y ha dado vuelta, puerto y puerto esta colección por todo Medellín, lastimosamente dentro de esos procesos de dar vuelta, se perdieron los únicos fósiles que nos quedaban de los mastodontes de Belén, Belén se sacaron restos de mastodontes, pero se perdieron todas estas cosas, no hay forma en ese momento de saber qué pasó con ellos, no eran, eso es una pérdida muy triste, y le hacen custodia al parque Explosión Explora, digamos que eso sería un tanto patrimonio mueble para la ciudad, si lo van a venir a sentinarlo, dártelo al público para que lo conozca, lo mire, y después de esas metodologías, les pongo un ejemplo que nosotros realizamos, de todas las dos simples clave, puntos de interés geológico solo, se está diciendo que son patrimonio 30, ¿qué condición tiene ya de cintos patrimonios, o sea, qué diferencia hay, listo, puntos que considero importantes, los puedo seguir utilizando para otras cosas, para verlos, para visitar, esos 30 puntos geológicamente son tan relevantes, tienen agregados de fauna, flora, tienen otros características tan llamativos, que deben buscarse acciones que puedan gestionarlos, conocerlos de manera adecuada. como ven, yo me devuelvo acá, en este caso, pues el oriente mantiene, pero en este no subió el sur oeste, ustedes por qué piensan que el sur oeste se destaca acá. La historia carbonífera del departamento, entonces aquí están todas las estructuras, podemos hablar de las estructuras la herrería en Antioquia que se va desarrollada en el suroeste, tenemos los acuelos que todavía se mantienen en pie, incluso algunos se usan todavía en algunas veredas, entonces todo eso también le va dando puntos, y el de Antioquia digamos que no es una explotación tan grande como se reconoce, tiene digamos reservas más grandes, es un lugar más amplio, el carbón de Antioquia tiene muy buenas características para la industria, entonces todas las empresas que consumen un carbón en Antioquia buscan amagar, hay características que hacen que se sea eficiente, que no les dañen la espalda, que sea económico el transporte a diferencia de traerlo de parte de Colombia, entonces eso le da peso, tenemos por esta zona digamos que destaca después de hacer los conceptos de las metodologías que les hablaba. Después de tener entonces la catalogación, la valoración, sigue la parte de conservación, esa conservación entonces quiero destacar que inventarios como tal no me puedo cerrar a proteger todos los puntos, los voy a conservar todos porque existen otros agentes, pueden variar, nosotros para Antioquia hemos trabajado dos y dos diferentes, el primero 2011 30 segundo, en 2013 26, porque puede variar inventario que puedo inventar que me puedo sacar un punto, si ya habíamos hablado por ejemplo de las quebradas que me puede sacar un inventario el uso ejemplo práctico la iguana uno la iguana y ahí siempre están sacando material el sacar material que me hace es que me aumenta el caudal las aguas bajan con más fuerza y a veces me destruye la misma forma de la que entonces eso también me va quitando características que podían haber sido relevantes entonces como los inventarios que nosotros perdimos cerca del 13% acá como esos inventarios no son estáticos yo también tengo que tratar de conservar de manera consecuente con eso no puedo tampoco permanecer siempre igual en Colombia tenemos en todas partes los lemas antrópicos y naturales para la conservación los naturales fallos deslizamientos el problema sismic tenemos entonces también la misma los procesos de meteorización y erosión o sea yo no puedo manipular digamos la naturaleza pero tenemos algo muy destacado acá probablemente problemas de orden social esto que me va a afectar la gente no pasea el sitio no pasea entonces si la gente no pasea el sitio no me sirve para no qué porque no está cumpliendo una de las características de un ESCO cuáles eran las características que la persona pueda apropiarse del sitio primera cosa que nos afecta y la segunda pero como toda minera que digamos es una de las banderas del actual gobierno entonces todos esos problemas derivados todos los pasivos ambientales no se conocen a esto contaminación de aguas contaminación de suelo escombreras todo esto nos va a afectar porque nos está está directamente actual de los lugares que estamos considerando patrimonio nos está cambiando el paisaje yo les pregunto últimamente no sé han visitado el suroeste antioqueño no no bueno uno llega a algunos municipios por ejemplo Caicedo y todas las casas tienen bandera y no a la minería no a la minería porque están cerrados porque les digamos que han llegado sin conocimiento de los territorios y necesitan alternativas diferentes a decir que el pueblo de tradición agrícola un pueblo de tradición cafetera debe volverse minero entonces la idea no es llegar con esa expectativa pero la gran pregunta es que debe primar ustedes que piensan en ese sentido bueno patrimonio patrimonio pero entonces aquí viene algo con todas estas cosas entonces bueno tenemos todas estas cosas indudablemente las necesitan los pigmentos no solamente para pintar cada con las rojas algunos digamos suplementos alimenticios que han basado en eso hay muchas cosas que requerimos de la minería pero la idea entonces con esto es pero ¿qué pasa? el problema no es extraer el problema son digamos los planes de manera ambiental ¿a qué se refiere? yo puedo extraer a cielo abierto pero ¿qué hago con el material? ¿cómo estoy depositando lo que saco? o sea el problema no es ponerlo en una pila que se moje y que todos los animales que se oxiden pues porque el oro no viene solo me están infiltrando en el suelo me dañan el suelo y me dañan las aguas este es el problema y no puede como decir que la minería es que lo que no puede hacer más bien que no solo contaminan sino también el método de extracción claro no puede utilizar el medio de extracción de extracción sino para este menos suficiente y la minería es que son para el sector y no se ve el 8% de una empresa minera que no se quiera ya exactamente pero ¿qué está pasando? ¿a quiénes estamos percibiendo nosotros? ¿por qué? porque geológicamente hablamos nosotros como colombianos no conocemos ni siquiera el 30% del territorio o sea geológicamente nosotros sabemos que en las ciudades principales Bogotá y Medellín más o menos bueno no tengo el mapa pero conocemos una parte del territorio la violencia no nos ha dejado en otras zonas vean la noticia es muy común desde que se ve cosechado esto lo otro porque no hemos podido superar esa violencia entre nosotros desde que nos liberamos entonces si no conocemos bien no podemos nosotros mismos decir vean estamos hay que conservar la parte que se puede explotar podemos utilizar estos métodos que mejor que la experiencia digamos de los de los de los nacionales poder también eso también se toma como parte de la cultura es parte digamos del aprendizaje de las generaciones para lograr esos métodos extractivos pero no hay cuentas porque nosotros ninguno nos conocemos pero podemos también aportar el Estado porque hay también que en este momento se han ido en mucho porque se puede hacer dinero y el es suciente a la mujer no es que le te da la de la minera exacto digamos desde los de el donde hay un pueblo que siempre tiene dinero y el pueblo en realidad es muy pobre pero pues es claro que no se despierta porque no vive todo el pueblo pero hay otros pueblos que la montaña es como para el movimiento de las lutas es más fácil que explotan allá sacan el pueblo en el momento les pregunto ustedes cuál es el municipio más bonito de Antigua que me van a dar jardín bueno la mayoría de la gente dice que Jericó mucha gente dice que Jericó hasta el año pasado había un proyecto de una planta de minera que iban a sentar en el que de Jericó y frente al parque iban a estar todos los escalones frente de su habitación la gente obviamente lo pedió todo esto ya digamos que un proyecto está ahí como que vamos a ver pero el punto es ese el gobierno de alguna manera en este momento decide sobre el subsuelo ¿por qué? porque según nuestra constitución actual el lado donde estamos y a nosotros dentro de las escrituras que nos dan en nuestra casa nos dan la ocupación nos alquila en el suelo pero el subsuelo de pertenecer ahí es donde se tienen que digamos tenemos que usar herramientas políticas que nos sirvan ejemplo la ley de consulta a las comunidades negras es una herramienta clave porque eso nos puede permitir consultarles a ellos es una herramienta clave para que nosotros puedan empezar a proteger ciertos lugares pero estamos muy bien en esto en ese sentido yo rescato una iniciativa que en el momento se está manejando en el Congreso que es una ley de patrimonio que lo que es precisamente dar herramientas legales para que los ideólogos podamos defender ciertas zonas y darle también a las comunidades alguna estrategia para que puedan luchar contra este proceso ¿qué pasa? que todavía están en discusión entonces si la van a aprobar si no si se va a quedar en el papel entonces como de esperar dañamiento obviamente del gobierno no hay bueno entonces ¿qué se busca con esta parte de crear sin esto? lo que se conoce en el mundo como georrutas y geoparques son conceptos mucho más grandes son conceptos más complejos hablar de un geob todo esto pero lo que quiero rescatar acá es decir que comunidad ya se han organizado han armado rutas que nosotros mismos podemos tomar como ejemplo en estos caminos viajía por ejemplo nosotros podríamos tomarlos reacomodar hacerles un discurso geológico y reactivarlos como georrutas que serían digamos un valor agregado dentro de eso yo creo que ir en paz con la minería puede ser posible un ejemplo es la catedral de sal ustedes entran en la catedral tienen un recurridístico que hablan un poquito de la parte geológica de la salmura pues de cómo se formaron estos depósitos lo importante es que llevas a una parte donde tienes toda la parte legal puedes comprar regalos puedes comprar muchas cosas hechas como roca de sal y la explotación queda más atrás de día o sea están conviviendo las dos cosas las ganancias listo para la mina pero se está permitiendo esa interacción y lo importante quienes trabajan en este sitio son personas del lugar son campesinos son personas de por ahí pues todos se está generando desarrollo desarrollo económico y se está generando valor agregado que es lo que nosotros digamos defendemos de cosas que sean de las personas que una cosa es decir si yo voy y visito un lugar por ejemplo el cerro Tusa me quedé en la casa de una señora humilde que me atendió muy bien yo pueda recomendar a la señora y se me va a brindar el hotel y otra señora me hizo la comida entonces la idea general fue la economía de esa forma impedir que se metan las multinacionales se metan empresas grandes que me van a brindar hoteles comida y les ando digamos impidiendo que la gente se esté beneficiando de su territorio ahí es donde pierde identidad a las personas en este tipo de lugares aquí ponemos con unos no sé si conocen algunos de estos lugares que han quedado parte del patrimonio geológico de Antioquia si no los conoces los invito a que los tengan este lugar es el cañón del río San Bartolom de Acarles geológicamente y visualmente el cañón del color de Colorado tenemos también el cañón del río PORCEM y se desarrolló uno de los proyectos hidroeléctricos que es importante en Colombia ¿no es cierto? ¿el anterior dónde está ubicado? el anterior está en Magdalena Medio pues la cercanía de Puerto Berrío tenemos también lo que es el TELTAUPEN no sé si alguna vez lo han visto es muy llamativo tenemos la piedra del pañón y pues ya hemos dicho que es prácticamente un símbolo para los antioquiaños no sé si conocen el Museo de Geosciencias de la Facultad de Minas es un museo muy grande muy completa y muy bien clasificado me gusta hablar de este museo por una parte no solamente porque yo pertenezco a la institución ¿cierto? sino que se cuenta con las primeras fósiles y los primos fósiles recogidos por Gerardo Botero en Antioquia como tal los fósiles son muy abundantes por la historia que ha tenido el deporte y encontrar fósiles es relevante porque los fósiles ayudan a identificar condiciones climáticas a identificar condiciones ambientales como están ubicados donde había más población o sea donde había más comida o al lejos del mar ¿no? ¿cierto? y lo interconezco es que en este en este museo se están las muestras que recogió Gerardo Botero fue el primer paleontólogo que recogió digamos a Antioquia buscando esos fósiles que los primeros trabajos en ese sentido son de él y están guardadas aquí también hay elementos de los de exploraciones que se han hecho en Colombia exploraciones de de Agustín Codaz exploraciones del Humboldt pues hay elematillos hay pertenencias como todas esas cosas y está la vera gota que sacó con petróleo en el país de un pozo petrolero entonces digamos que tiene una historia tiene libros tiene muchos lo hacen importante para empezar para conocer lo que es la geología de Antioquia el cerro Tusk que particularmente me gusta mucho este sitio pues por todo lo que es las festividades y además tiene pues unos petroglicios muy bonitos en la base entonces digamos que es como un emblema prácticamente para la región y pues para mí también tenemos lo que no es el sol que además de me parece interesante que es donde nos paremos si estamos de Frontino es el páramo de Frontino es el de Urrao por otro lado es desde Caicedo se conoce como el páramo del Sol entonces es dependiendo de donde se mire porque él está como en la conclusión de los municipios va a tener un nombre diferente y la gente de este nuestro páramo la del otro nuestro páramo pero ahí viene el problema gubernamental hay algún problema ambiental y ahí sí ya no es de nosotros del vecino entonces también es verdad que es el sentido de parte loco también a los gobernantes no solamente a nosotros ¿alguien está bajando una vez? el volcán del lado de Arboletes listo y por santo este sitio está desapareciendo está desapareciendo por la erosión costera entonces ahí viene una pregunta ¿lo dejamos perder o no? porque es un proceso natural son preguntas que todas son como ahí digamos que según el pensamiento uno es la dinámica natural del planeta que se pierda pero si ve el pensamiento digamos la escuela más cerca de nosotros que son los norteamericanos no hay que hacer barricadas hay que hacer alguna cosa pero esto no se puede pero si es natural es natural es el océano que está entrando es natural entonces aquí si lo queremos salvar habría que coger y poner agua en la barrera para que se deje erosionado muy costoso y aquí es algo importante esto es privado que es una muy destacada en Colombia todos los lugares de intelectura geológicamente hablando la mayoría de ellos se han sido privados y ahí está el problema que lo vamos a orientar diapositivas y es la forma como los están gestionando y aquí pasamos entonces a lo que es la divulgación porque la idea es esto ya sabemos ya sabemos que es lo más importante ya sabemos cómo hacerlo ya sabemos cómo protegerlo entonces hay que llevarlo entonces tengo un ejemplo este es el español de Guatapé ¿cierto? y esto es una valla que está colgada primero problema de su situación la ubicación porque está por allá de escobreras iniciales escondido tapado la gente no lo ve entonces en primer momento la mayoría no se lleva ninguna información científica del lugar en segundo lugar está el contenido entonces vamos a cobrar un poquito Leo tiene que decir la palabra como granito el granito no es un mineral es una roca y es una roca plutónica ¿qué quiere decir roca plutónica? que se formó en profundidad el magma dentro de la tierra se empieza a enfriar y enfriar y enfriar es una roca muy bonita en todos los componentes esas típicas no esas que no se rocas que no se son de color blanco y negro no sé si las han visto por ahí eso es así tiene cristales grandes y se llaman minerales grandes y no es un producto de una erosión volcánica lo cual es no erosión erupción ¿cierto? la erosión es un proceso de desgaste de los materiales el contenido está imprescindible pero logran leer y encontrar el pendón no se están llevando información verdadera eso es totalmente falso y no porque el peñol como tal no es una roca volcánica no tiene nada que ver estaba abajo se formó muy bonita y el viento el agua todos los procesos empezaron a quitarlo de encima hasta que simplemente emergió y quedó afuerita lo que hay afuerita está por debajo y está alrededor entonces digamos que nos está llevando una información verdadera y laderas son lo peor que le pueden hacer es impresionante fijar con la coronita que le pusieron encima que después fue horrible entonces en ese sentido nada que hacer por igual si la ley que se está gestionando en este Congreso está a favor nuestro esto se puede expropiar puede dar un trato diferente o se puede exigir al señor que si no lo quiere perder porque es una fuente de ingreso significativa hay unas garantías diferentes asesores con la gente que sabe la idea de campendones largos es una cosa que ustedes cualquier persona pueda leer o sea ninguna persona en común necesita saber que es cuarzo pato biotita nada eso no le importa a nadie necesita una explicación pero real y esa es la idea de divulgar que se puede dividir porque no asume la reacción no asume exacto podría ser una estrategia buena parar en un escalón leer un poquito la historia y continuar pero no entregarla así y además si nos detenemos un poco en traducción al inglés entonces tiene como varios problemitas en este momento entonces cuáles son los retos digamos en este tema sabiendo pues que nos concierne porque hace parte es una normatividad clara que está en proceso inventarios regionales que apoyan esa normatividad el cómplice ilusional que ahora mencionaban por acá y sobre todo la participación en unidad porque yo le puedo decir a muchas personas en este momento patrimonio geológico los basaltos almohadillados de Betulia y nadie va a entender qué es eso pero si yo le digo a la gente las cascadas negras de Betulia las cascadas los lagos allá donde vamos entonces es importante incluirle pero saberle incluir muchas gracias con alguna duda o algún comentario que es la compañía de Betulia en México entonces la inquietud es la siguiente desde qué argumento qué va a ser soledad los eólogos por ejemplo de la ONU o las leyes internacionales para no ser para no determinar y vamos a tomar una decisión a favor de lo obvio de patrimonio geológico es patrimonio cultural entonces me surge esa duda porque a veces uno ve que argumentan mucho porque no tienen en realidad que no es más de eso yo tenía una pregunta más atrás la dejé como en el aire yo había una pregunta pues hecha en la presentación ¿quién me desea el patrimonio? entonces ahí entra algo que hemos tenido siempre los confinantes son unas ciencias no se entienden con las otras entonces digamos los arqueólogos a veces no tienen a los geólogos que de pronto lo necesitan para definitivamente de suelos o de esas cosas como no hay interacción entonces todos están de acuerdo a la conveniencia entonces digamos que en ese sentido hay que empezar a trabajar en grupos multidisciplinares a tratar la misma terminología a ir uniendo todos esos digamos inteligentes y saberes para que nos déjame comentar que primero es una cosa que nosotros sabiendo que las dos pueden ser importantes ¿sí? Sí pero eso como me hace un poco otra leía porque digamos en sí es por ejemplo ¿qué tipo de argumento una persona de esas? pues yo no sé si estás pues en culturalidad que es muy 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 importante No, la verdad Eh, montaña pues obviamente está llena de oro Sí Y para las comunidades indígenas representada una fuerza muy fuerte pues sí obvio esa montaña es una energía muy alta Hay muchas multinacionales detrás de eso en ese momento están en su importante Hay indicios pues hay mucha gente que ha determinado que es patrico tanto geológico como cultural tan por toda la historia que es una historia muy larga es muy en el arte comunidades indígenas sus prácticas tienen lugares sagrados en la misma montaña hay un valle que es el valle y por el lado cultural es muy reglado geológico también han encontrado demasiadas cosas entonces eh sigamos geólogos porque ya han hecho estudios un geólogo ¿qué tipo argumento puede dar para decir que ahí sí se puede no 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 o sea digamos si se ve por alguna parte jurídica o sea en ese sentido ya son digamos huecos por donde se puede meter una persona para decir que se puede explotar pero lo importante en esto como las líneas que dividen lo cultural de lo psicológico de lo geológico son tan difusas lo mejor uno como geólogo puede hacer es pegarse de lo que más te protege si puede ser patrimonio geológico pero si me protege más por lo biológico hagámosle por ahí le metemos por lo light of love si me conviene más decir que es por lo cultural por lo cultural es como digamos que es un tema tan digamos a nivel internacional o sea tiene que apoyar de lo que ya para poder otra cosa pues por mucho que digamos que eso es para lo biológico es patrimonio biológico que sea lo que sea es una columna gubernamental para proteger y la sociedad en la realidad y es otra cosa de lo que sea es más mejores recursos no pueden nada creo que precisamente por eso es que a la pregunta porque ya se pasa de hablar de términos a términos internacionales por eso habla de autoridades internacionales pues porque se supone que es como la última instancia ¿sí? por ejemplo a la pregunta de la humanidad eso lo ha dicho a la UNESCO la UNESCO dice que está loca de la humanidad y ahí no la protección es del gobierno local del país si el gobierno local de esta base lo que es simplemente es el reconocimiento y ya pero no hay una zona no hay nada de y por eso yo decía que lo más importante es que la comunidad se apropian ya digamos que se cree la necesidad también de de jalonar digamos de alguna forma y por eso lo que se cree valor agregado cadenas de valor porque con eso se soluciona el problema grave el desempleo la falta de recursos y esa dinámica va a haber inversión y cuidado de parte del gobierno yo quiero terminar ya finalmente con un video yo creo que en estos momentos se está dando que violar pero creo que en este momento es la publicidad que se puede hacer a los recursos naturales que tiene Colombia el video es muy disciente y todos los lugares que se nos han sentido son muy doloridos entonces los dejo como cuando que y yo lo invito a que se queden que vamos a alocar ok ok